Hola, ¿cómo están? Para hoy les traigo un móvil al cual le puedes poner cualquier figura que te guste. Aquí están los materiales. Utilizaremos cartulina, hilo de coser, absorbentes o varillas de madera, tijeras, lápiz, goma de pegar y colores. Selecciona las figuras que vas a utilizar y pégalas o dibujalas en una cartulina y recorta. Pega o amarra un hilo a cada una de ellas siempre sobre su centro de gravedad. Toma la varilla y amarra las figuras, una en cada extremo, conservando una distancia como esta. Ata un hilo en el centro de la varilla y busca el equilibrio entre las dos figuras, como si fuera una balanza. Ten presente que el montaje de este móvil colgante siempre se construye de abajo hacia arriba. Su perfección va a depender de que todas las varillas queden horizontales y en equilibrio. Con esta técnica también podrás crear móviles de diferentes formas y tamaños. ¿Viste? Del mismo modo puedes hacerlo con origamis, planetas o fotos. Recuerda de escribirme. Ahí está mi correo. Los veo pronto.